Que la violencia en Chile no puede ganar. Por eso me parece importante una campaña que había de la ONU, por ejemplo, respecto a las mujeres, porque mostraba que la votación de las mujeres va descendiendo, la cantidad de participación. Y decía, vota, vota apruebo o vota rechazo, pero vota, porque son los caminos institucionales los que nos diferencian de la barbarie. Y no puede ganar la violencia. O sea, no puede ser que nos den pena algunas muertes y otras no.